Buenas noches señores, no se vaya porque ahora acaba de comenzar la noche de la aventura en De Todo Un Poco en la Noche porque nos vamos, mire, nos vamos de crucero en Carnival, ahí atrás hasta el barco nos están esperando así que no se vaya porque ahora comienza De Todo Un Poco en la Noche ¡Suscríbete al canal! Bueno señores, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como usted lo quiera hacer y llamar estamos aquí en el barco éxtasis de Carnival, señores, nos vamos de crucero y con quién va a ser nada más con el trío de tres señores, a mi lado derecho tengo a nada más y nada menos la 007, la... La placa y a mano izquierda tengo a la niña bonita María del Mar Bueno señores, estamos aquí, llegamos, llegamos, estamos ya, ¿está listo? No, todavía no le hemos ido Estamos aquí esperando, para irnos Pero el capitán anda por ahí buscándome Ajá, pero este... ¿para qué? Yo no creo que te esté buscando Yo sé que él está por ahí buscándome Sí, para... ¿no sabe? No sé No sabe, bueno, ya lo sabremos Bueno, pues señores, estamos aquí en el Exati y hoy vamos a grabar el programa ¿En dónde estamos? En el éxtasis Ah... En el éxtasis ¿De Carnival? De Carnival y hoy vamos a estar... ¿De dónde es? De Puerto Cañaveral De Cañaveral De Cañaveral ¿Eso es Kennedy Space Center? ¿De Kennedy Space Center? ¿De Kennedy Space Center? Pues Cabo Cañaveral Vamos a continuar, por favor Bueno señores, pues entonces tenemos que darle las gracias a la persona que nos permitió conseguir y llegar aquí hasta el éxtasis a la señora Ada García de Tropical Vacation Center Así que muchas gracias a Ada y ya la vamos a estar este... Ella está por allá afuera, ahorita la vamos a traer a la cámara Está donde el capitán que me está buscando ¡Ajá! Pues entonces, María del Mar y la flaca, vamos a estar grabando, ¿verdad? Hoy aquí en el barco Ya estamos grabando Yo creo que sí, que a eso vinimos, yo creo ¡Ah! Hay algún otro propósito Vamos a estar... Podemos venir a comer Vamos a comer Y que sea el segundo propósito Se come bien Mira, y vamos a hacer unas tomas en la piscina, en el área del atrium Hay ciclos delfines También delfines ¿Todavía habla ya? Sí No, porque la piscina tiene delfines Ah, tiene delfines... Ah, bueno Bueno señores, pues entonces, no se vayan porque venimos con buenas cositas que vamos a grabar aquí Después de haber tenido una noche larga haciendo el video en el party de los años 60 Así que espero que les haya gustado Lo vieron la semana pasada Así que hicimos ese videíto para que usted se lo disfrutara Y un día de esto, Flaca y María del Mar, vamos a poner los bloopers Porque yo creo que la gente se va a reír más con los bloopers ¿El bloopers? ¿El bloopers? ¿El bloopers? ¿El bloopers de él? ¿Los bloopers de él? ¿Los bloopers de él? No, no Mi gente, mejor dicho, pronto le estaremos dando para que ustedes puedan ver los bloopers del Super Mario Sí, no, me imagino, no, señores, pero nada, yo las dejo a ellas Y las evidencias que la Flaca 007 tiene Sí, yo sigo diciendo que mira, miren la Arolita las dos Ve, ellas no van a cometer nada, ellas son, miren, así Mira, pero ya... Vámonos entonces, vámonos a una pausa, ¿verdad? Pues vámonos a una pausa y regresamos aquí al éxtasis de Carnival, así que llévatelo Rumba y Nansuit le da la bienvenida al área de Orlando para que su estadía sea inolvidable con nosotros Nuestras habitaciones y suites son espaciosas y cómodas Después de pasar un día de diversión con su familia y amigos, regresa a Rumba y Nansuit para relajarse en nuestra piscina También disfrute del Rumba Bar & Grill, donde encontrará un variado menú con comida caribeña e internacional en un ambiente familiar Rumba y Nansuit está aquí para servirle, haga su reservación hoy al 407-396-7969 Echa para acá Aquí en La Familia, tu casa de empeño y joyería, te prestamos Tráenos tu artículo de valor, déjalo en garantía y llévate tu dinero al instante, sin verificación de crédito Porque en La Familia te compramos ese artículo de valor que tienes en tu casa Tráelo para acá En La Familia, te vendemos con profesionalismo y seriedad Visita tu casa de empeño y joyería La Familia, donde te servimos con empeño Llama ahora Si necesitas un diseño para tus business card, poster, flyer o alguna otra promoción Santos Graphic Design es tu solución, con los mejores precios y oferta Para información y precio, 321-280-0062 O santos-at-world-gmail.com Si quieres ver alguna de sus obras, entra a www.sgdeorlando.com No te olvides, para cualquier diseño gráfico que necesites Santos Graphic Design es tu solución 321-280-0062 Bueno mi gente, y aquí me encuentro con Omi, el gerente de Goodfella Barber Shop Omi, cuéntame, ¿de dónde sale Goodfella? Bueno, Goodfella sale de un concepto nuevo, diferente e innovador para quedarnos con el mercado ¿Y por qué ustedes dicen para quedarse con el mercado? ¿Qué los hace ustedes diferentes a toda la barbería? Bueno, lo diferente que nosotros tenemos es que nosotros tenemos entretenimiento Para las personas que están en el área de espera Nosotros tenemos los mejores barberos que hay en el área de Kissimmee Por eso nos catalogamos los mejores Tenemos el mejor servicio al cliente Omi, ¿dónde están localizados? Bueno, nosotros estamos localizados en la 568 East Ociola Parkway Kissimmee ¿Y el número de teléfono? 407-790-5533 ¿Qué oferta tenemos para todo este público que nos está viendo? Y llega aquí a la barbería y dice que lo vio de todo un poco Bueno, si llega a la barbería y dice que lo vio de todo un poco Le tenemos la oferta de lunes a miércoles a 8 dólares por recorte Ya lo escucharon, de lunes a miércoles 8 dólares de recorte ¿Alguna cosita que nos quieras decir más? Gracias a todos, los esperamos aquí en Gufela Barber Shop Para que puedan disfrutar del entretenimiento y puedan tener de los mejores recortes de aquí de Gufela Barber Shop Y ya lo escuchó mi gente, si quieres el mejor servicio y un trato diferente Tienes que venir aquí a Gufela Barber Shop Oye, no se te olvide que nos vamos en el verano empezando con junio 23, la noche de San Juan Por primera vez aquí en Orlando vamos a hacer lo que se llama la noche de San Juan Después de muchos años, no te lo pierdas Junio 23 se da cita a lo mejor de la vieja escuela con el concierto de Hazlo Hotel 20 dólares la taquilla, búscalo, las puertas abren a las 4 de la tarde Eso va a ser en Kissimmee, Florida, en el ramada at Heritage Park Localizado en el 2145 del East Arlo Bronson Memorial Highway Eso ya saben, no te lo pierdas Junio 23 a lo under concert tour con todo lo de la vieja escuela Falo, Alberto Styling, Michael Emanuel, Ray Pirín, MC Ceja Y mucho, mucho más con DJ Negro, el original de Denoise Para que lo sepas, no te lo pierdas A lo under, Nico Canada y el combo completo All Star Music, Speedy Live Radio, I Am Management y Telemundo De todo un poco, plop, plop, no te lo pierdas Nos fuimos Oye, y estuvimos allí en el concierto de Cosculluela En Firestone, de verdad que eso estuvo espectacular Él, como se dice, como en el buen lenguaje de ellos, la montó Y estaba lleno, gracias a toda esa gente El respaldo que dieron para ese gran evento Igual también estuvimos en Vance Donde hubieron varios DJs Estaba Candy Boy, estaba DJ Chris Había unos cuantos más que la niña bonita les va a informar Así que María del Mar, cuéntanos un poco ¿Qué fue lo que pasó allí? Bueno, estaba allí lleno Ahora en los subes de Tuesday Estaban todos los DJs que hay famosos aquí en Orlando Estaba, como dijiste, DJ Candy Boy, DJ Chris DJ What's Up On The Street Son un poquito de todos, que son los que están haciendo ahora en CACU 103 Los shows los sábados con DJ Candy Boy Está el discoteca Q y después los domingos hasta abajo Radio Show Que lo tienen pegado, pegado, pegado aquí en CACU 103 Así que llévatelo Contré aquí a el gran Emanuel El Fabrile Show esta noche Emanuel, alguien me dijo que es la primera vez que te vas a trepar en Tarima ¿Eso es cierto? Es correcto, es correcto Es la primera vez y estamos muy agradecidos con el apoyo que le han dado a mi tema Mírala, tú me atraes, hace tiempo, te marea Llamamos por cinco temas en la carretera Espérate, mírala, tú me atraes De marea Pero si nos acabamos, nos acabamos de conocer ahora No, seguro, seguro, pero eso es lo que está sonando ahora mismo en la carretera Contra, si nos acabamos de conocer es un placer De mamá, encantada, la niña bonita y la placa Es pues directo al grano Son hermosas las dos Están haciendo un trabajo espectacular Oye, cuéntame, ¿cuánto llevas en la industria de artista? Pues mira, yo comencé a eso de los 16 años Y pues poco a poco estamos trabajando Y ahora es que estamos viendo el fruto de lo que hemos cosechado ¿Cómo tú te sientes? Yo me siento muy contenta La verdad, la verdad, hay nervios, hay nervios Un poquito, un poquito Un poquito, como siempre El día que uno pierda los nervios De verdad pierde la pasión en esto Pero no te puedes, porque tú tienes flow Yo lo sé que sí, eso te baila ya súper Eso es así, eso es así Vale, May, ¿qué tú le quieres decirle a él? Porque es que me tiene nerviosa con esas palabras que dijo De que lo mirara O sea, cuando los temas ¿A quién, de dónde sabes tu inspiración? ¿Cuándo son temas? Bueno, pues con todos esos temas Mira, todos esos temas son para las nenas lindas Que están por ahí apoyándonos siempre Un besito para todas esas nenas lindas Estoy aquí, estoy aquí Un besito para ti, mira Un besito para ti Estas son mis nenas lindas Y eso, que es la primera vez O sea, que de aquí a un año Nos quieren decir Paso a paso, mi reina Paso a paso Poco a poco Coquita y gotita Se llena la copa Cuéntame, ¿dónde te podemos conseguir para contrataciones? Pues ustedes me pueden conseguir En el booking Aroba Mesías Records Y me pueden conseguir por YouTube también El canal de Mesías Records M3 Mesías Records ¿Algún teléfono que te puedan contactar? Es 407 922 0610 Y disculpen Ya ustedes lo escucharon Esta es la primera vez Pero 922 0610 Es correcto Yo con los números soy malísima Así que nada Suerte esta noche Y esa tarima es tuya No, estoy súper agradecido Con Dios por delante Vamos a salir duro Rompiendo la tarima Esto es Mesías Records Así que llévatelo Gracias, llévense Rompiendo la tarima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un abrazo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Música Esto nada más es para efectos de récord El capitán me está buscando Yo me enteré que me está buscando Si alguien lo ve Yo no le quiero hacer la vida tan fácil Así que vamos a ver qué sucede Pero no le digan nada a Super Mario Porque si no Super Mario no dice dónde yo estoy Bueno señores Aquí dándonos buena vida Aquí señores, ahora estamos, mire, tengo dos capitanes No falta el traguito A mí me falta el capitán El traguito Dígale que estoy aquí Sí, dígale que estoy aquí el capitán Pero mire señores, mire, nosotros vinimos a trabajar Es que el capitán me está buscando Mire, ustedes están equivocados Tú, tú esas cosas no las haces bien Tú nos trajas al crucero, pero no nos trajas al capitán Al cocapitán y a los tragos No, 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 ustedes están malos Nosotros vinimos Y si se hunde el barco Pero que se va a conocer al capitán Y dónde está Leonardo DiCaprio Espérate, dónde, dónde está Mire, ya sigue Mire, ya hemos pasado ya como nueve programas Y todavía está pensando en Leonardo DiCaprio Tú puedes creer eso A mí me dijeron que me iban a traer al Titanic Por eso es Espérate, espérate, espérate Si tú brincas, yo brinco No, pues brinquen los dos Se hunden los dos Ah, dos, que se hunda solo Bueno, mire señores Seguimos aquí en el carnival Esta sí Así que la estamos pasando súper aquí Así que ahorita vamos a ir a pasar arriba A ver la comida A ver qué dicen Vamos a pasar a verla El capitán Estoy aquí Siéntate, estamos grabando Mira, mira, flaca Mira, flaca, perdón ¿Quiénes? Esta bien, es que es como Batman y Superman Y Superman, ¿quién? Entienden, perdón No sé, no saben lo que yo dije Bueno, entonces, escuchen esto Pues estamos aquí en el barco En el área de la piscina Ahora vamos a ir a almorzar Que la voy a invitar No tienen que pagar Ok, nada Pero estamos esperando el trago Y yo estoy esperando el capitán Eso viene ahorita Eso viene ahorita Así que estamos aquí Ay, se está moviendo O estoy mareada Se está moviendo el barco Sí, se está moviendo Así que señores Vamos a dejar un poco Vamos a ver ¿Qué es lo que vamos a ver próximo? ¿Qué es lo que hay? A Cosco Que estuvimos aquí Como dijo ahorita la placa Estuvo El príncipe El príncipe Y vamos a verlo Como siempre Todo un poco estuvo ahí Y vamos a verlo Como la entrevista que le hicimos a Cosco ¿Y el show de Cosco? ¿Cómo estuvo allá? Pues vamos a ver Vamos a ver al Coco Y entonces Al Cosco Al Cosco Al Cosco Al Cosco El príncipe Al Cosco Al Cosco El príncipe no era José José ¿Qué? El príncipe de tu año Cuando tú eras Tú sabes Ay, tú te quedas Yo me quedé con los Mira Llévatelo Vamos a ver Que es lo que vemos Llévatelo 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 Así que llévatelo ahora Porque no puedo más Síguelo Bueno, mi gente latina Ya sabes como lo hacemos Otra vez Se da cita en Firestone Esta noche con nosotros Oscar Music Entertainment KQ103.1 Spirit Life Radio Iron Management La gente de Telemundo De todo un poco Estamos aquí Con el príncipe Cosco Y yo relatándonos cita Una vez más Oye No se te olvide Que nos vamos En el verano Empezando con Junio 23 La noche de San Juan Por primera vez Aquí en Orlando Vamos a hacer Lo que se llama La noche de San Juan Después de muchos años Eso no te lo pierdas Junio 23 Se da cita A lo mejor de la vieja escuela Con el concierto De Hazlo Hotel 20 dólares La taquilla Búscalo Las puertas abren A las 4 de la tarde Eso va a ser En Kissimme, Florida En el ramada At Heritage Park Localizado en el 2145 Del East Arlo Bronson Memorial Highway Eso ya saben No te lo pierdas Junio 23 A lo under Concert Tour Con todo lo de la vieja escuela Faló Alberto Styling Michael Emanuel Ray Pirín MC Ceja Y mucho, mucho más Con DJ Negro El original Desde The Noise Para que lo sepa No te lo pierdas A lo under Nico Canada Y el combo completo All Star Music Spirit Life Radio Iron Management Y Telemundo De todo un poco Plop, plop No te lo pierdas Nos fuimos No te lo pierdas Un saludo a la gente en el segundo piso Gracias Y a la gente que está en el primer piso Ac Novaya La gente que está en el segundo piso La gente que está en el segundo piso No te lo pierdas La gente que está en el segundo piso Suena el oso Hecha para acá Aquí en La Familia, tu casa de empeño y joyería te prestamos Tráenos tu artículo de valor, déjalo en garantía y llévate tu dinero al instante Sin verificación de crédito Porque en La Familia te compramos ese artículo de valor que tienes en tu casa Tráelo para acá En La Familia, te vendemos con profesionalismo y seriedad Visita tu casa de empeño y joyería La Familia Donde te servimos con empeño Llama ahora Un regalo puede ser un artículo Un regalo también puede ser una vivencia Regala algo inolvidable Vive una experiencia memorable Jeanette Monge, el corazón que canta En Bohemia Bailable para los Padres Sábado 15 de junio a las 5 de la tarde Se en Monito Ultra Lounge, Orlando Entrada solo 10 dólares por persona Para información 407-353-3556 Bueno mi gente, y aquí me encuentro con Omi, el gerente de Goodfella Barber Shop Omi, cuéntame, ¿de dónde sale Goodfella? Bueno, Goodfella sale de un concepto nuevo, diferente e innovador para quedarnos con el mercado ¿Y por qué ustedes dicen para quedarse con el mercado? ¿Qué los hace ustedes diferentes a toda la barbería? Bueno, lo diferente que nosotros tenemos es que nosotros tenemos entretenimiento para las personas que están en el área de espera Nosotros tenemos los mejores barberos que hay en el área de Kisimi, por eso nos catalogamos los mejores Tenemos el mejor servicio al cliente Omi, ¿dónde están localizados? Bueno, nosotros estamos localizados en la 568 East Ociola Parkway, Kisimi ¿Y el número de teléfono? 407-790-5533 ¿Qué oferta tenemos para todo ese público que nos está viendo? Y llega aquí a la barbería y dice que lo vio de todo un poco Bueno, si llega a la barbería y dice que lo vio de todo un poco Le tenemos la oferta de lunes a miércoles a 8 dólares por recorte Ya lo escucharon, de lunes a miércoles 8 dólares de recorte ¿Alguna cosita que nos quieras decir más? Gracias a todos, los esperamos aquí en Gufela Barber Shop Para que puedan disfrutar del entretenimiento y puedan tener de los mejores recortes de aquí de Gufela Barber Shop Y ya lo escucho mi gente, si quieres el mejor servicio y un trato diferente Tienes que venir aquí a Gufela Barber Shop Si estás interesado en algún cambio de imagen, les recomiendo Beauty Plus Salon Ubicado en el 301 Broadway Avenue, Kisimi, Florida Con el número de teléfono 407-944-3344 407-944-3344 Y si dices que lo viste aquí, te darán un descuento Todo por de todo un poco Rumba Inn & Suit le da la bienvenida al área de Orlando Para que su estadía sea inolvidable con nosotros Nuestras habitaciones y suite son espaciosa y cómoda Después de pasar un día de diversión con su familia y amigo Regresa a Rumba Inn & Suit para relajarse en nuestra piscina También disfrute del Rumba Bar & Grill donde encontrará un variado menú Con comida caribeña e internacional en un ambiente familiar Rumba Inn & Suit está aquí para servirle Haga su reservación hoy al 407-396-7969 Salva en un crucero hacia el mar Hello Hola, hola Oiga, ¿qué hacen ustedes ahí? Nosotros vinimos a... No, no Nosotros vinimos, mire señores, mire jóvenes Nosotros vinimos a trabajar Estamos probando el equipo Ay, bendito sea Dios Yo las dejo y aquí tú saluda, capitán Capitán, estoy aquí Mira, ya le van a traer la piña colada Así que me voy, las dejo ahí, quédense ustedes ahí esperando al capitán Bye Cuando hay sol en la mañana Y es que detona la fiesta, se formará la contienda Vamos a bailar y brincar Bueno señores, y ya llegó, ya estamos aquí Estamos en el barco, en el crucero Hoy dejamos a Tony Que lamentablemente no nos pudo acompañar Porque tenía un compromiso Pero todavía aquí Con la encargada del crucero De Rumba Con Tony Soto y TV Mall Y nada más y nada menos Me encuentro aquí con Ada García Saludos, Ada Saludos, buenas noches Bueno, Ada, cuéntame ¿Cómo va esto del crucero? Va lo más bien, los precios han bajado Así que tenemos muchas reservaciones Y mucha gente llamando Así que aprovechen antes de que vuelvan a subir Ya ven y hagan sus reservaciones Bueno, nos estamos saliendo el día agosto 29, ¿verdad? 29, para el fin de semana de Labor Day Weekend Eso es así ¿Y los precios comienzan desde cuánto? Desde 323 Basado en cabina doble, cabina interior Y eso incluye los taxes y todo, ¿verdad? Eso es correcto Son más 25 dólares que se van a dar para el crédito para utilizar a bordo A bordo Así que señores, tienen que acompañar a Tony Soto y a TV Mall Porque las cámaras de TV Mall van a estar ahí Vamos a estar grabando todo, Ada Eso es así Así que señores, quedan pocos espacios Apúntense, llaman los números que aparecen en pantalla Para que hagan su reservación Así que pueden ir hasta cuatro personas en una habitación Y nos vamos a rumbear con Tony Soto Y Tony Soto siempre la monta, ¿verdad, Ada? Eso es así, tiene muchas cosas preparadas Ya desde anoche empezamos a hacer unas cuantas Una de las loqueras que Tony se inventa Así que señores, ahora mismo nos encontramos ¿En qué barco? En el Estacio, ¿verdad? En el Estacio Que es una de las mismas líneas donde vamos a estar viajando nosotros Eso es correcto De prensa que sale de Fortano Ok, estamos aquí en Polarcaña, ¿verdad? Y sale de allá de estampa el otro Y vamos a Cozumel, señores A Cozumel Así que bueno, señores Así que llamen a esos números que están en pantalla Van a estar viendo Mientras estuvimos hablando Vieron algunas de las tomas que hicimos aquí en el barco Así que llamen ahora Porque señores Esto, Ada ¿Quién se lo va a traer? Tebemol, ¿verdad? Tebemol La combinación perfecta Señores Tony Soto y Tebemol Porque Tebemol siempre está llevando de todo Su crucero a su casa Yes Bueno, y continuamos aquí en el Éxtasis de Carnival Cruz Y ya vimos el barco ¿Y nos vamos ahí con ellos? Nos vamos, claro Nos vamos, señores Nos vamos Así que Para el muelle de Samba Para el muelle de Samba Y perdido en un barco Así que imagínate esto de mana Pero nada, señores Bueno, espero que hayan estado viendo Las tomas que hemos hecho en la piscina En la entrada, etcétera, etcétera Esto es un preámbulo a lo que viene En el crucero de Tony Soto de Zumba Que es Agosto 29 Quiero aclarar Que cuando empezamos el show Él empezó bien En serio Pero es que acaba de comer Y mi gente está Que no puede moverse O sea Me imagino Y ellas también Ya está acabado Ya no dura para nada Ustedes busquen en la página de Facebook Para que vean una foto Para que parecen Las dos muchachitas Que están embarazadas Pero por lo menos Es que es que una copa de vino Más la comida Más el postre Más Sí, no, no Más el baile Porque me hicieron bailar Sí, definitivamente Ah, para que vieron Miren el video Van a ver ahora un momentito Antes de ir Van a ver unos bailecitos Que hicieron Ellas doy yo Como siempre Serio por mi lado Pero ellas se fueron Allá hasta con los mozos Bailaron Así que vamos un momentito A ver eso Así que llévatelo Para que vean ese videito Vieron Vieron Que ella se suelta Ellas se sueltan Sí, no Sí, no No, no Sí, señores Aquí yo Yo traigo 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 Una Son las santitas De las otras Son las diablitas Yo voy a traer un día A las diablitas Y voy a dejar A las santitas Porque así Mira salimos mejor ¿Me entiendes? Es como si hay películas Todas películas No todas las que hacen la escena No, exacto Y no como el angelito Que tú tienes bueno El angelito El angelito Mala el que está por ahí perdido Eso es así Bueno, señores Ya creo que son las 2 de la mañana ¿Verdad? Y es hora de dormir Así que esto se acabó Lo que se da Espero que hayan disfrutado Esta travesía cortita Un preámbulo A lo que vamos a hacer Cuando con el cuchero de Tony Soto Pero, este, nada Pues vamos a empezar A dar las gracias A Flaca A quien le damos las gracias Si le queremos dar las gracias Primeramente apelado Con Flow Promotion Que es el que hace posible Muchas de las entrevistas Que tenemos con nuestros artistas Muchas gracias por eso Y también a Kenneth Kendo Que es nuestro camarógrafo oficial Que siempre está ahí Detrás de las cámaras Que está conmigo Por donde quiera Está grabando O sea, lo que ustedes No se imaginan Que nosotros tenemos Si lo tenemos Y con su compañía De IAM TV En IAM Management Eso es así Y María del Mar A quien le damos las gracias Bueno, le damos las gracias A la gente de Carnival Que nos permitió estar aquí En el barco En el Ecstasy de Carnival Además de eso A Tropical Vacation Services La agencia de viajes A nuestra persona encargada A Adam También le damos las gracias A nuestro diseñador gráfico Como siempre Santos LS Y a nuestro grupo One Love Music Bueno señores Y como yo siempre Vistiendo de mi closet Y tengo gorra Y todo No Para que la gente sepa De lo que yo Donde yo visto Porque si yo no le doy Si yo no le doy El capitán El capitán Se te puede Se te puede Va Ella todavía está buscando Capitán Y el 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 capitán Si yo creo Como te ven con la sombra De capitán Piensan que el director De la capitana Así que señores Esto se acabó Así que Le queremos dar las gracias A todos ustedes Que saben Que siempre están detrás De ese televisor Viendo este programa Y saben que Muy importante Si quieren que nosotros Animemos su actividad Su fiesta privada Pueden llamarlo Que nosotros Le preparamos La mejor actividad La mejor fiesta Y no va a tener más locuras Que la de nosotros Si Créeme Que se las va a disfrutar Y vamos a ponerlos a bailar No, no Toda es seriedad El capitán No, el capitán No está Así que pueden llamar Al 407 729 0434 Y allí Pues pueden llamar Y le damos con gusto Una Pues Este Una cotización De lo que saldría Para la animación De su actividad Así que también Si se quiere anunciar De todo un poco En la noche Se puede comunicar El mismo número 407 729 0434 Como nosotros Dos auspiciadores De familia Pawn Shop Y A los Goodfellow Barbershop Ay, se nos olvidaba Como siempre Que grabamos Excepto hoy Que estamos en Carnival Pero regularmente Grabamos en Rumba In and Sweet Localizado allí Al ladito Al ladito De Old Town Así que gracias a ellos Y bueno señores Pues ya es hora Entonces De irnos a dormir Así que recuerde El próximo sábado Para domingo A las 1 y 30 De la mañana Por Telemundo Orlando De todo un poco En la noche Así que nos vemos Llévatelo Llévatelo